Para aplicar el caso del factor común en este ejercicio, primero se debe ordenar, de tal manera que se encuentre n y luego 3. Se anota primero menos n, luego más 3, luego más 4x por n-3. Factorizo el signo menos, menos, abro paréntesis, menos por menos es más n, más por menos es menos 3, más 4x por n-3. El factor común es n-3, que se encuentra aquí y también aquí. Se toma ese factor, se abre paréntesis y se divide. Menos n-3 entre n-3 es menos 1. Más 4x n-3 entre n-3 es más 4x. Porque n-3 se simplifica con n-3. Y así queda factorizada esta expresión matemática. También podría realizarse el siguiente paso. Primero anotar el término positivo y luego el término negativo. Y eso es todo. Lo que se puede hacer ese factor en el tema. Gracias por ver el video.